La Escuela Oficial Urbana del municipio de Estipulas Palogordo organizó este día las elecciones infantiles para elegir a presidente y alcalde municipal. Para poder de alguna manera inducir a los alumnos qué papel iban a tener durante las mesas de elección, hasta incluso se le hizo la invitación a los miembros del Tribunal Supremo Electoral de este municipio, que bondadosamente nos vinieron a dar una plática acerca de cuál era el papel de cada uno que iba a desempeñar durante este proceso. Se hizo a nivel de docentes de este establecimiento educativo para que el niño o niña tomara conciencia ya de los actos cívicos, de la formación que se debe dar para que algún día, así como lo hacemos nosotros los adultos en la elección de las autoridades, se hizo una preparación en el proceso de formación directamente de cómo deben de votar, cuáles son los requisitos que deben de tener para elegir a las autoridades. Los resultados para presidente son presidente patriota 152, líder 103, creo 55, pan 28, UCN 27, unionista 9, viva 5. Para presidente, Otto Pérez Molina ganó las elecciones infantiles en Esquipulas, Palo Gordo. Que debíamos aprender en primer lugar para poder uno encontrar a alguien, su alcalde, que uno pueda elegir su alcalde y su presidente. Nos dijeron que teníamos que venir a votar, pero elegían su propio alcalde. Los resultados para las alcaldías fueron alcalde, patriota 146, líder 76, une 66, creo 53, pan 36, UCN 20, viva 9, país 5 y victoria 2. Para alcalde, Juan Carlos Ochoa ganó las elecciones infantiles en Esquipulas, Palo Gordo. Este proceso se realizó en base al curso de formación ciudadana que se imparte en el nivel primario, para que los alumnos puedan tener conocimiento y cuando cumplan los 18 años y declarados ya como ciudadanos, puedan ejercer el voto para elegir a las autoridades. Marcos Barrios, Everal Mengor, 4 News, la noticia que quieres ver.